Las cremas corporales no sirven para mejorar la celulitis. Si te has comprado cremas anticelulíticas y las has dejado a la mitad porque te parecía que no te hacían nada, déjame decirte algo. Te voy a explicar tres motivos que harán que quieras volver a utilizar cremas anticelulíticas. Porque vas a conseguir los resultados que quieres ver, esa mejoría de la piel de naranja. Primero, asegúrate que tus cremas anticelulíticas llevan principios activos que hayan demostrado eficacia en estudios clínicos. ¿Y cómo puedes saber eso? Sígueme. Como dermatóloga especialista en cosmética te aportaré información valiosa en ese sentido y te asesoraré sobre la crema anticelulítica que puede ser más adecuada para ti. Segundo, ayuda a tu crema anticelulítica con unos hábitos saludables. Bebe mucha agua, toma mucha verdura y realiza ejercicio físico, sobre todo sentadillas. Además, podrás ayudarte de nutricosmética. En Derma4U te podemos ayudar e indicar la nutricosmética que puede ayudar y potenciar los resultados de tu crema anticelulítica. Tercera, mide los resultados. Hazte una foto con las piernas ligeramente abiertas, una pared blanca de fondo y luz de frente. Y a las seis semanas repite esa misma foto. Te sorprenderás viendo resultados que no esperabas y te motivarás para seguir utilizando tu crema anticelulítica.